Ahora recordemos que en Cyanion 4 Existe lo que se llama Relative Locators Esta es una nueva forma de identificarlos Para que sea de una forma muy visual Saber dónde está el objeto cuando nosotros lo estamos viendo El primero que podemos tener es el Above Que dice que hay un objeto arriba del objeto que estamos nosotros buscando O del elemento que estamos nosotros buscando Below indica que hay un objeto debajo del objeto que nosotros queremos identificar Del WebElement que yo quiero decirle que interactúe También tenemos To Left Off Para decirle que el objeto que yo necesito identificar Está a la izquierda de otro objeto Puede ser un Label, un Textbox, etc. También pasa lo mismo para decirle que está a la derecha De otro tipo de objetos Dropdowns, Textboxes, etc. Y tenemos el comando Near Que cuando nosotros tenemos un objeto que esté 50 pixeles Cerca del objeto que queremos interactuar Podemos decirle que ese otro objeto está cerca de nuestro objeto Con el que yo voy a querer trabajar ¡ jesteśmy con el objeto con el que yo voy a querer trabajar!